Que hay uno, que hay uno, que hay uno Que hay uno, que hay dos ¿Está roto, güey? Hay dos, hay dos Buena, buena, buena Buena, buena Vuelve en fotos, pinche de vuelve en fotos ¿Dónde? ¿Tocado? Al otro, ¿eh? A ver, ¿no? Como que esperes, güey, está arriba Somos una más dos, que puto voy a hacer Oh, está arriba, ok, ok Espérate, espérate No, no, no Lo dejamos vivir, ¿o qué? Lo dejamos vivir, ¿o qué? Eh, eh, eh Eh, sí, tiramos Sí Bueno, bueno Bueno, bueno Desperdido, desperdido Ten dos, pues Oh, pero hay uno aquí Eh, sí, sí Unos aquí abajo Unos aquí abajo Oh, te quería esconder Unos aquí abajo Uy, uu, uu Ok, ya puede vivir Eh Yo pensé que la vieron ahí Si, 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 si Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Si, si Si, si 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!